Segunda carrera de esta gran final, se enfrentan Gloria que tiene dos vidas y Nat también con dos, es la prueba olímpica del hexatlón, preparadas, tres, dos, uno, va a ser un duelazo, dos corredoras de 400 metros, problemas para Nat, al momento de sacar el primer travesaño, Gloria mantuvo el flujo en la salida. Y ahora, con qué técnica entras, tocas, hay que hacer contacto con el agua, Gloria con mejor técnica en el estanque, en esa parrilla y ahora saliendo del último rombo, manteniendo una velocidad constante, y se escapa como es pequeña por esa rastrera, encordado y vallas, lleva dos vallas de ventaja y ya todo el peralte para ella, Gloria va a forjar un tiro, extra, problemas para Nat, no quería caer la estrella, al fin cae, pero media recta de diferencia para la corredora roja. Viene de vencer a Mati, quiere esa estrella, quiere ganar la prueba, es una chica que confía siempre al 100 en sus posibilidades, lanzamiento corto, segundo intento, entró, ya hay ventaja, tira Nat, pega en el borde, Gloria a dos, Nat a un lado, Gloria, 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 ella es Tom Ryder. ¡Gracias!